¿Qué es la orientación que está tomando la discusión en el Paraguay alrededor del presupuesto destinado para el sector salud en el año 2012? Es necesario, como Organización Panamericana de la Salud, manifestar nuestra preocupación al respecto. Y esto lo hacemos en el marco del más absoluto respeto por la soberanía nacional, pero también lo hacemos en el marco del cumplimiento de nuestros propios mandatos que tienen origen en los países, entre ellos el Paraguay, en tanto y en cuanto la atención primaria de la salud se constituye en un eje esencial alrededor del cual debe girar cualquier política pública de salud. Y pensar entonces que las dificultades presupuestarias que se puedan tener en el sector se solucionarán disminuyendo presupuesto para la estrategia de atención primaria de la salud nos parece un error estratégico severo. El Paraguay ha firmado compromisos internacionales, el Paraguay asumió un compromiso con el propio pueblo paraguayo de mejorar el acceso de la población a una salud que tenga calidad y que tenga calidez. La forma, el rumbo por el cual se va a obtener eso es la atención primaria de la salud, y por lo tanto no es posible discutir las limitaciones que puedan existir en el presupuesto disminuyendo los recursos que ya fueron destinados para la atención primaria de la salud. Esto nos parece un tema fundamental que debe ser ampliamente debatido en todo el Paraguay. Una cuestión pasa por tener un eje de discusión que sea verdadero y no falso. Y es falso discutir el financiamiento en materia de salud alrededor de financiamos el funcionamiento de los hospitales o financiamos la atención primaria de la salud. Eso es absolutamente falso en términos que cualquier sistema sanitario necesita tanto de la atención primaria de la salud como de los hospitales. Quien inicia el acceso de la población a los servicios de salud, quien abre las puertas de todo ese sistema es la atención primaria de la salud, que habitualmente soluciona el 90% de los problemas sanitarios de la gente. Es quien favorece la prevención de las enfermedades y es quien promueve políticas públicas para que trabajemos con criterios de promoción de la salud. Los hospitales están mucho más orientados a la medicina de mediana y alta complejidad, pero entonces particularmente a recuperar la salud de la población que ya la ha perdido. Ambas estructuras son complementarias de un mismo sistema de salud. Por lo tanto, querer llevar la discusión en términos del presupuesto de salud para el año 2012 alrededor de o financiamos los hospitales o financiamos las unidades de salud familiar es un error grave que el Paraguay no puede permitirse en este momento. Un gran tema que hay que entender de una vez por todas es que la atención primaria de la salud no es medicina para los pobres. La atención primaria de la salud es el eje vertebrador de todas las acciones de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y de recuperación de la salud para aquellas personas que están enfermas. Aún en los países desarrollados, aún en los países del primer mundo, aún en los países que tienen una inversión tremenda en materia de medicina, de mediana y alta complejidad, la atención primaria de la salud se constituye en el eje y en la puerta de entrada al sistema. Miren si no lo que pasa con las políticas de salud en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, por citar algunos países. Hay países todavía mucho más ricos y que tienen un gasto en salud más eficiente que estos países que he mencionado, pero estrictamente en todos la atención primaria de la salud se constituye realmente en su eje alrededor del cual giran todas las políticas públicas de salud. Por eso es totalmente inadmisible pensar, seguir pensando en el siglo XXI que la atención primaria de la salud es la medicina para los pobres. Cuando hablamos de atención primaria de la salud nos estamos refiriendo a que es lo primero que debemos hacer. Esto es, en el cáncer lo primero que debemos hacer es tener un hospital de mediana y alta complejidad para el diagnóstico. No, debemos trabajar con acciones que tienden a prevenir el cáncer en las personas. Por eso se llama atención primaria de la salud, porque es lo primero que debemos hacer. En los accidentes de tránsito, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos al final del precipicio en la carretera con una clínica traumatológica de alta complejidad y tomógrafos computados y neurocirujanos para atender a los pacientes, a las personas que sufrieron un accidente de tránsito y que tienen un traumatismo de cráneo o que tienen un politraumatismo o debemos colocarnos mucho más antes de la cadena de eventos que llevaron a ese accidente de tránsito para tratar leyes relacionadas con la seguridad vial, para tratar acciones y programas educativos de la población, para tratar aspectos de la infraestructura vial y la calidad que debe tener. Eso es atención primaria. De tal forma que seguir discutiendo o tener la idea de que la atención primaria es para los países pobres y que los países ricos no hacen atención primaria de la salud, es desconocer una realidad muy, muy concreta de la salud pública internacional. Una clave es que hay que evitar errores conceptuales que tienen que ver al momento de discutir las políticas públicas. Y es un error conceptual grave pensar que si reducimos el número de unidades de salud de la familia en el Paraguay podremos obtener recursos para financiar el aumento de sueldo de los médicos que trabajan en los hospitales o para financiar la medicina de mediana y alta complejidad. De ninguna manera ambas necesidades son contradictorias. Entonces no hay que equivocarse y no hay que aceptar llevar la discusión hacia este punto. Porque el Paraguay no puede darse el lujo en este momento de reducir el presupuesto que ya tiene ganado para las unidades de salud de la familia en el contexto de la atención primaria de la salud renovada. Y esto es así porque la salud está íntimamente ligada a los lugares donde viven las personas. Tal como ya está incorporado en las comunidades el derecho a tener escuelas en su territorio comienzan a incorporar la necesidad de tener centros de salud y ese es un centro de salud primaria. Por lo tanto, tener la salud cerca de donde viven las personas cerca de donde trabajan las personas allí donde las comunidades se desarrollan es un imperativo al cual las comunidades tienen derecho y ese derecho al ser ya algo adquirido no debe permitirse que se pierda ese derecho. De tal forma que, si no conocemos conceptualmente por dónde está yendo la discusión mundial de la salud pública internacional es preferible no emitir opiniones tan viciadas en términos conceptuales. Si queremos el futuro de la salud pública paraguaya es decir, si queremos dejarle un legado a nuestros hijos vamos a tener que mirar a la salud paraguaya en un modelo integrado entre la atención primaria de la salud y una red de servicios de salud. Es decir, la cuestión no es o la ABS o los hospitales la cuestión no es la atención primaria o la medicina de mediana y alta complejidad son ambas. Por eso es que la propuesta estratégica del Ministerio de Salud es correcta cuando habla de una red integrada de servicios de salud que tiene su puerta de entrada en atención primaria que tiene su puerta de entrada en las unidades de salud de la familia en los centros de salud, en las postas médicas es decir, en aquellos servicios que están muy cerca de la gente que hacen muchísima tarea de promoción de la salud de prevención de las enfermedades y la actividad médica estrictamente que realizan es de baja complejidad o es atender las cuestiones normales por las cuales la gente consulta los servicios de salud. Un parto no es una patología pero sin embargo, más del 90% de los partos son partos normales que necesitan de un sistema de baja complejidad para atenderse con buena calidad. Por eso es que aquí entonces la cuestión está pasando ahora no por discutir o el presupuesto para la ABS o el presupuesto para los hospitales de mediana y alta complejidad. Lo que tenemos que discutir es el financiamiento de ambas estrategias y hay que encontrar entonces un camino de cuál es la fuente de financiamiento para eso pero no es o uno o lo otro. En la medida que atención primaria de la salud funcione adecuadamente los hospitales van a funcionar adecuadamente porque entonces van a llegar a los hospitales solo los pacientes que requieren de la media o alta complejidad y por lo tanto ese hospital va a poder tener la posibilidad de atender con mejor calidad de lo que lo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque tiene pacientes que podrían ser atendidos y con mejor calidad con mayor seguridad en la red de servicios de atención primaria de la salud y no en hospitales de mediana y alta complejidad. Por eso es que insistimos muchísimo en este concepto. La pelea no hay que darla entre la APS o los hospitales. No hay que confundir al enemigo. El enemigo no es la atención primaria de la salud. El enemigo de los médicos que trabajan en los hospitales no son los médicos que trabajan en la atención primaria de la salud. De tal forma de que esto hay que tenerlo muy en claro. En caso contrario, podemos una vez más entrar en un retroceso. El Paraguay ha avanzado, está siendo en este momento objeto de observación por parte de muchos otros países en la forma como están instrumentando sus unidades de salud de la familia. Por lo tanto, no podemos retroceder nuevamente, volver a estructuras antiguas que han demostrado en el mundo que se pierde cuando hay un retroceso, se pierde cuando no hay atención primaria de la salud y por lo tanto podemos caminar mucho más rápido si es que realmente discutimos la esencia y no llevamos la discusión hacia caminos conceptuales completamente equivocados.